Yo he venido conversando en más de una oportunidad con el gerente de transporte del gobierno regional y yo le sugería que debían hacerse operativos en carretera, con vehículos, no deteniendo solamente vehículos, sino con vehículos en marcha, para poder comprobar la velocidad que viajan estas famosas combis, vehículos de 18, de 15 pasajeros a las diversas provincias de nuestra región. Yo he podido observar que estos vehículos caminan a 140 kilómetros por hora, que sirva para disuadir y formar conciencia en los choferes de estos vehículos a fin de que respeten los límites de velocidad. Hay una ordenanza que faculta o habilita el transporte en estas minivans. Están saliendo de Arequipa a Juliaca, de Arequipa a Muquegua, de Arequipa a Tacna. Creo que se debe de eliminar este tipo de servicios de vehículos tan ligeros para rutas tan largas y son zonas sinuosas, con precipicios peligrosas. Yo creo que no es nada recomendable este tipo de servicios. Pero inclusive dentro de la región también, ¿no? Dentro de la región también hay empresas que operan en total informalidad. Así es. Definitivamente hay que revisar esto. Son, como digo, las autoridades competentes. Gran parte de este problema lo han generado las empresas que tenían las autorizaciones, las M3. Las M3, los vehículos grandes, ¿no? Entonces vehículos en mal estado, demasiado antiguos. Entonces un pésimo servicio y se hizo necesario la competencia de este otro tipo de vehículos, los M2. ¿Van a revisar esa ordenanza? ¿Es probable? Bueno, es probable. Es más que la nación de esta ordenanza ha dado lugar a que se formule una queja ante el ministerio. Y esto ha pasado incluso al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces si estamos viendo este tema es posible que tengamos que revisar, anularla, a por lo menos parcialmente adecuarla, digamos, teniendo en cuenta las normas nacionales, ¿no? No podemos entrar pues definitivamente en conflictos con las normas nacionales. Tenemos un problema que resolver dentro del ámbito regional, pero también tenemos que ser respetuosos con las normas nacionales. No puede haber esta colisión.